Los dos vivimos en un país con sol, ¿por qué no consumimos sol? Hay que fomentar el autoconsumo para que el individuo tenga un papel mucho más activo en el consumo energético. Hace 10 años yo convencí a 34 vecinos para que de forma conjunta pusiésemos instalaciones solares fotovoltaicas en el barrio. Y en la actualidad, con el desarrollo del autoconsumo, esto se está expandiendo y ya de momento hay proyectos del orden de 70 instalaciones. Ahora es mucho más barata la instalación, se sabe más y va a ser más rentable para quienes ahora empiecen esto. Las ventajas de invertir en energía solar en una planta como esta son de varios tipos. En primer lugar, desde el punto de vista medioambiental, estamos generando energía sin consumo de combustibles fósiles. Estamos aprovechando la radiación natural del sol que convertimos en energía eléctrica. Y luego desde el punto de vista económico también es importante, porque por la venta de la electricidad generada por la planta, se obtiene un ingreso económico que es superior a la inversión que se realiza, por lo cual el que invierte en una planta tiene un rendimiento económico razonable. Es una inversión más o menos hace unos 20 años y tiene una rentabilidad de un 4,5% después de los impuestos. O sea que eso es una rentabilidad que a día de hoy no te ofrece ninguna banca y además estás ayudando al planeta. Además de que es un sistema fácil, sencillo, seguro, verde, están también los condicionantes normativos. Gracias a las directivas europeas y a las legislaciones que se han tomado aquí en España, donde se quita el impuesto al sol y además se permiten instalaciones colectivas y sobre todo se simplifica mucho todo el tema administrativo para la instalación de las placas solares. Yo monté una instalación fotovoltaica en mi casa, son seis placas, y lo hice, en primer lugar, por convicción ambiental, por la convicción económica. Era evidente ya en aquel momento que no era tan favorable como ahora y porque además creo que hacerlo visible tiene un efecto de contagio con los demás. La gente que durante el COVID-19 ha tenido autoconsumo en casa, evidentemente ha tenido un ahorro mucho más eficaz, sobre todo porque tú sabes lo que consumes. O sea, eres mucho más consciente de tu consumo teniendo unas placas o una gestión propia de la energía. Gracias a las placas fotovoltaicas he generado más de 1.600 kWh de energía limpia, he evitado una tonelada de emisiones de CO2 al año y además me he ahorrado el 16% de mi factura de electricidad. Y desde hace poco también a mí la compañía eléctrica suministradora me compra el excedente. Y eso también es una satisfacción porque realmente estamos aportando al común una energía sostenible. Si nos unimos y nos juntamos podemos contribuir, además de un cambio del poder energético, a un cambio de comportamiento en lo económico y en lo social. La única posibilidad de poder mirar a las futuras generaciones a los ojos es usando energías sostenibles. Para mí las energías renovables es como dar la mano al planeta y avanzar juntos. Avanzar juntos en un mundo muchísimo más limpio y mejor.